Buenos días, ¿qué tal? Cerramos el mueble Cerramos el mueble ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? ¿Qué tal gente? ¿Por miércoles, no? A ver Ay Me queda comida Me queda comida Y me lo llevo otra vez Vale, esto y esto Esto y esto Esta la basura Toma Para masticarlo Es que No lo he tapado Y se seca Tengo que traer un poco de papel De aluminio De albar Como sea Vale Arriba Ok Ah 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 me voy a poner el papel ahora vengo vale 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 Gracias. 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 Empezamos con cápsulas. Hasta que me viene la cafetera. Gracias. 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 Algo por el puchero. Gracias. 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 Y ya está. y no y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!